La Alianza Opositora Rescate RD ¿Por qué razón la Alianza no se ha materializado en el Gran Santo Domingo y en Santiago? ¿Y por qué razón es probable que no se materialice? No se ha materializado en otros lugares importantes, pero por lo menos en varios de esos lugares hay discusiones, hay discusiones avanzadas Pero hay dificultades, hay dificultades que prácticamente pudieran hacerla inmaterializable en los lugares más importantes en términos del impacto electoral Hablemos por ejemplo del Distrito Nacional, nosotros nos vamos a encontrar en cada uno de los casos con un denominador común Lo mejor está la cosa hoy es en Santo Domingo Oeste, de los cuatro grandes municipios donde hay cierta posibilidad que no hay graves obstáculos para un acuerdo es Santo Domingo Oeste Y no veo mucha posibilidad de acuerdo en Santiago de los Caballeros Realmente no veo mucha posibilidad de acuerdo en Santiago de los Caballeros Hoy día en el Distrito Nacional, en gran parte del Distrito Nacional y en Santiago de los Caballeros Los partidos van solos, hoy día van solos Puede ocurrir en otros lugares, bueno En la provincia de los Caballeros, en San Pedro de los Caballeros, en San Pedro de Macorís creo que hay un acuerdo más o menos avanzado En Samaná creo que hay avances también En la provincia de Duarte no sé cuál será la situación y en Alto Mayor creo que hay avances Pero el tema de los derechos adquiridos de candidatos ya impide que los partidos por ellos mismos puedan negociar Por ellos mismos puedan negociar Y en algunos casos las negociaciones se hacen imposibles ¿Por qué? Porque hay que buscar lo que pide el partido Pero después hay que buscar lo que pide el dueño de la candidatura Después hay que buscar lo que pide el dueño de la candidatura Entonces el mejor negocio es no negociar en alguno de esos casos No negociar, no ponerse de acuerdo Por eso hasta ahora no será fácil el Gran Santo Domingo y otros lugares Y mire que yo me he quedado nada más en el tema de los derechos adquiridos No el tema ya de las conveniencias políticas de cada una de las formaciones No siempre en la lucha por un segundo lugar Que ya eso es otra cosa Sino que me he quedado en el tema este de derechos adquiridos Que es un escollo realmente para esas negociaciones En Barahona, por ejemplo En Barahona yo creo que fue un error Anunciar lo de el acuerdo para senaduría Porque ante la senaduría está el tema de las municipales Entonces el PLD no puede entrar en acuerdo en las municipales Porque el PLD tiene dos candidatos Que lo mandó a una segunda vuelta Porque el PLD no tiene esa plaza reservada Si el PLD tuviera esa plaza reservada Donde un partido tiene una plaza reservada El partido tiene abierta la página para una negociación Pero donde informó que su método es encuesta Hizo una encuesta y en una primera ronda Los candidatos le dieron empate estadístico Y ha mandado a hacer una segunda encuesta El PLD no tiene posibilidad de negociar esa plaza ¿Por qué? Porque esa plaza será de uno de los candidatos Que el PLD escogió el mecanismo para elegirlo Entonces ya habría que ver que uno de esos candidatos Entonces se desinterese para poder llegar a un acuerdo Porque ese acuerdo, esa plaza no está en manos de la dirigencia del PLD Donde quiera que usted tenga un proceso abierto Sea encuesta, sea asamblea, sea lo que sea Eso no está en manos de los partidos políticos negociarlo Cambio y fuera